¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Kyo, este video es muy rápido y es lunes amigos, lunes ¿Qué onda con el calor amigos? ¿Qué onda con el calor? Dos noticias, dos noticias, Polo 2023 Estuve navegando en internet amigos, di con algunas publicaciones, con algunos posts que hablan sobre la nueva generación de Polo Que parece, parece que el próximo año 2023 va a llegar esa versión de Polo Que todos deseamos la nueva generación con motor turbo, super diseño, deportivo Vamos, la versión que está en Europa amigos, va a llegar a México al parecer el próximo año Entonces estén al pendiente de todos los videos, voy a hacer un video especialmente hablando de este Polo Para juntar toda la información y podérselas enseñar Esta página en donde metí es una página digamos confiable que sí da buena información Pero el próximo video le voy a hablar del Polo 2023 y si va a llegar a México Ahora amigos, inventario, inventario ¿Cuándo vamos a poder estrenar un Volkswagen? El inventario como les he comentado en estos videos está bastante, bastante comprimido Está muy difícil el inventario Pero podemos apartar las unidades porque seguramente en mayo nos van a llegar más unidades Ahorita unidades que tengo de entrega ya inmediata ya para entregar Por ejemplo tengo T-Cross, versión Comfortline, versión Highline Tengo Saveiro, hay Vento Starline, Vento Comfortline Perdón, Vento Starline Standard y Vento Starline Tiptronic Vento Comfortline no hay, Vento Joint tampoco ahorita no hay, se acabaron prácticamente Y Saveiro también tengo disponible Saveiro en color rojo, plata, blanco, el color que ustedes decían Ok, ahorita son los autos que tengo ya de entrega inmediata Nos comentaron que probablemente nos lleguen Taos en versión Trendline y versión Comfort Es lo que va a estar mandando la planta Jetas también, van a mandar Jetas No sabemos las versiones de Jetas Espero que sean versiones Comfortline, versiones Sport, versión GLI Y Tiguan no nos han dicho nada todavía Crossport también, me parece ya volvió a empezar la asignación de Crossport para México Entonces lo único que yo les pido amigos Si ustedes están interesados en adquirir un auto es que apartemos la unidad Nos pueden mandar Whatsapp, nos pueden mandar mensajito para que apartemos la unidad y formemos el pedido Ok, si ustedes por ejemplo también ya tienen un crédito autorizado Están pensando en dejar un auto a cuenta Podemos hacer el trámite amigos y apartar la unidad Para que ustedes sean los primeros en estrenar un Volkswagen Ok, esta es la información que hay amigos Espero que la próxima semana Finales de esta semana y la próxima semana a principios Al parecer hay otra asignación importante de autos Y les estaré informando que autos nos llegaron Pero prácticamente amigos, prácticamente los Jetas El Tiguan, el Taos, el T-Cross Todos los autos que nos van a llegar prácticamente ya están vendidos Porque se van a asignar a las personas que ya hicieron los apartados Hay muchas personas que me dicen Oye Kio, ¿tienes esta unidad disponible? Prácticamente amigos en ninguna agencia Y así se los puedo asegurar En ninguna agencia hay autos que estén disponibles Por ejemplo un Jetta GLI disponible para entrega Créanme que es muy difícil Muy muy difícil Por eso todos estos autos que estamos entregando Son de pedidos digamos pasados Por ejemplo pedidos que se hicieron en marzo La asignación de abril se va para esas personas Y ahorita las personas que están apartando las unidades Probablemente la asignación de mayo sea para esos pedidos Entonces es muy importante como les comento amigos Apartar la unidad Para que ustedes estén estrenando lo antes posible ¿Ok? Este video solamente es información general amigos Sin información Seguiremos haciendo más videos sobre promociones Mensualidades y demás cosas ¿Ok? Mi nombre es Kio amigos Gracias por ver este video Dale like si llegaste hasta acá Suscríbete si no lo estás Y nos vemos muy pronto aquí en la agencia Estrenando tu Volkswagen Bye